Vamos lindos, preciosos Shomer Bautista, vamos Se viene lo nuevo, nuevo Se viene lo nuevo, nuevo, muchísimas gracias padrino Nos vamos, gracias El padrino más lindo Ay, qué dolor Soledad, soledad, lindo Y esto es Una primicia En letra, inspiración De Jainer Lindo Por favor maestro Orgullosa De ser tu hermana Eso Vamos a leerla, vamos a leerla Vamos a leerla Lindo Y los ritos del Perú Esta es una primicia, primicia, primicia Lo nuevo Lo nuevecito Amorcito no te vayas Te lo suplico de rodillas Y quiero que vuelvas a mi lado Ya no llores, ya no sufras corazón Deja de llorar, deja de sufrir por su amor Lo nuevecito no te vayas Y quiero que vuelvas a mi lado Ay, corazón Ay, corazón Ay, qué dolor Siento en mi corazón Siento en mi alma Por tu amor Que ella no me quiere Siento en mi corazón Siento en mi alma Por tu amor Por tu amor Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas, arriba Palmas, palmas, arriba Palmas, palmas, arriba Eso Si, si, si Hey Pero recuerda soledad Que no hay mal que dure cien años Ni cuerpo que lo resista Amorcito no te vayas Amorcito no te vayas Te lo suplico de rodillas Quiero que vuelvas a mi lado Ya no llores, ya no sufras corazón Deja de llorar Deja de sufrir por su amor Ay, corazón Ay, qué dolor Siento en mi corazón Siento en mi alma Por tu amor Que ella no me quiere Siento en mi corazón Siento en mi alma Por tu amor Que ella no me ama Eso Tanto sufrí Tanto lloré Por tu amor Que no es para mí Si no me quieres ¿Qué puedo hacer? Con retirarme se acabará Tanto sufrí Tanto lloré Por tu amor Por tu amor Que no es para mí Si no me quieres ¿Qué puedo hacer? Con retirarme se acabará Eso Eso Zapatillas Ay, ru Siempre va conmigo Freddy Noa Néstor Mamani Everlanguas 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 Nos vamos por Carhuasco Ranchera Veritas Flores Veritas Flores Vamos allí Veritas Flores Es Peña Huanchas Ahí va Para la gente Juliaca Puro Es Aguadero Eso Vamos soledad Porque ahora te toca a ti Hmm Eso ¡Sí! Sí ¡Sí! 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 ¡ weighs el carregado! ¡Toma! Hey, pa, hey, pa, hey, pa, hey, pa Ahí, ahí, ahí Soy la gente de music ¡Vale! Vamos, Ancash ¡Edwin Ángel! ¡Con cariño! ¡Los paisanos de Juan Uco! ¡Toma, toma, toma! ¡La gente de Guarvay! ¡Caspa, Guarvay, arriba! ¡Los hermanos de Chicra, ya! ¡Sí, sí, sí! Gente de music ¡Sí! ¡Horvamos, nos vamos, ahorvamos! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Nos vamos bailando! ¡Nos vamos bailando, nos vamos gozando! ¡Nos vamos bailando, nos vamos gozando! ¡Toma, lindo! ¡Solo para ti! ¡La voz pública de Riquito! ¡Desde Anca para el mundo entero! ¡Eso! 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 ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Sigue, 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 sigue. A nombre de Soledadito, la voz angelical, gracias, Dios los bendiga, gracias Perú, gracias amado público, esto fue para ustedes.